No, 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 no. Vale, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Entonces vamos al DORS. Este juego contiene luces, sonidos, señales de audio, se recomienda usar auriculares. Vale, el Steve ya está aquí, ready para entrarle. A ver, ¿dónde están mis compañeros? ¿Dónde están mis amigos? Tengo aquí a un bro, tres brothers. Entonces vamos a entrar a una salita de tres. Vengan por aquí compañeros, entremos y vamos a ver cómo nos va en el DORS. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué ha pasado? Mi causita dúo se fue. No, nos quedamos hasta más que dos. ¿Cómo te llamas en Roblox, Steve? Steve LXR veía los Roblox. Vale, este jueguito sí está mejor, se ve clarito. A ver, quiero tocar el timbre y no funciona el timbre. A ver, miramos esta pieza, aquí hay un... ¿Qué es esto? Una pera. Bueno. Acá hay una llavecita, lo agarramos la llavecita y abrimos la primera portita. Ah, vale. DORS es puertas, pero ¿no? ¿Hay una forma de correr rápido acá? No, solo de agacharse. Seguimos abriendo las otras puertas. Uy, acá hay una mesita. A ver, ¿qué hay por acá en esta mesita? No se abre. ¿Por qué caracoles no se abren las puertas? ¿Las mesas? No importa, seguimos. Vale, aquí hay unas maletitas. Estamos en un hotel que está abandonado, supuestamente abandonado. ¿Por quiénes? Por todos, porque se habrán muerto seguramente. ¿Por qué se han ido la gente que está en este hotel? No lo sabemos. Pero ¿por alguna razón nosotros estamos aquí? ¿Qué dice el chat? Hola, Steve. ¿Cómo andas? ¿Qué onda, mi bro? Tienes que abrir puertas, esconderte de un monstruo. Tienes que estar atento a los sonidos, vale. Hay que estar atento a todos los sonidos que vengan. ¡Sigue avanzando! Estamos en la puerta número... ¿Qué puerta es esta? Puerta número 10. Una chimenea. ¿Por qué no puedo abrir esto? Vale. Ya encontré la tecla para... ¡Ey! 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 ¿Por qué las luces parpadean, gente? ¿Por qué las luces parpadearon? ¡No, no, 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 no! Vale, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¡Me acaba de agarrar un monstruo! ¡La bestia! Cuando las luces parpadean tienes que esconderte. Acabo de perder, gente. Las luces siempre parpadearán cuando estás cerca con razón. Cuando esto sucede, encuentre un escondite. Con razón, gente. Con razón. Segunda oportunidad. Dice Steve, ¿por qué pusiste tengo un problema? Es que recién llego. Vale. Para los que recién llegan, puse tengo un problema. ¿Por qué? Porque les decía que quería hacer directo martes, miércoles, jueves y viernes. Pero resulta de que ahorita tengo una habitación compartida. Y el problema es que cuando tengo habitaciones compartidas, es una vaina porque uno quiere hacer un directo epicardo e imagínate que escuchas un ruido y el directo vale re pepino. Entonces, eso hay que evitar. Entonces, por eso es que a veces quiero hacer directos todos los días. Por mí hago directos todos los días porque me gusta hacer directos. Es chévere pasarla bacán. Pero cuando es una habitación compartida es un problema. Vale. Ahora sí no podemos... ¡Vale, vale, vale, vale! Significa que se acerca el monstruo. No, no. Todavía no. Falsa alarma. Falsa alarma. Vale. ¿Para qué sirve esto? Ah, vale. Aquí me escondo. Chévere. Entonces ya sé dónde esconderme cuando venga el monstruo. Uy, estamos a la bestia. ¿Cuántas puertas? Puerta 10. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasó ahí? Me asustó el monstruo. Vale, no hay nada por aquí. Uy, uy, uy. La linterna. Alumbra, bro. Alumbra que no veo nada yo. Uy, ¿quién está tocando las puertas? ¿Quién está tocando las puertas, gente? Uf, ya se hizo de noche rapidito. Y ni si... Y recién empezamos. Estamos vivos aún. Vamos por la puerta número 14. ¡Dale, dale, 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 dale! Es momento de esconderse. Es momento de esconderse, gente. Porque las luces parpadearon y ahora... me escondo. Me escondo, me escondo, me escondo. ¡Loco! Se apagaron las luces y ahora no tengo linterna. Buena, 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 buena. Alúmbrame, bro, que no veo nada. Yo no tengo ni linterna aún. ¡No! ¡Se apagó la linterna! ¡Qué mala suerte! Así todavía vale. Puerta 16. ¡Hala! Me había quedado, bro. Y casi me muero. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¿Lo viste? ¿Y esa cosa? Gente, corran. Corran por sus vidas que vienen los monstruos. Vale, 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 vale. No. Siento que alguien viene. Uy, ya no veo nada. Prende la luz. Prende la luz, mi bro. Vale, vale, vale. Vamos a buscar por aquí algunos objetos. Buenas moneditas. Moneditas por acá. Más moneditas por acá. Chévere. Uy, 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 uy. Esta es mi oportunidad de esconderme. ¡Hola, bestia! ¡Bestia! Ya me salgo, me salgo, me salgo. Vale. ¿Qué pasó? Me salgo. Me salgo. Uf. Loco pasó, pero qué riloquísimo. Uy. Va, muchachos. Nosotros podemos. Chévere que está que llueve afuera. ¿Qué es? ¡Oh, lo viste! Una tormenta. ¡Ayú! Una tormenta a full. Seguimos por acá. ¿Por dónde es el camino? Ya me perdí. Que no aparezca el monstruo si no me muero. Estamos avanzando con estos cracks a full. El hotel de verdad que está inmenso. Vamos, 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 vamos. Casi me quedo atraso. Alumbra, mi bro, que no veo nada. Oye, no veo nada. No veo nada. ¿Por dónde es el camino? Me perdí. No. Me acabo de perder gente. No me dejen. Vale, vale, vale. Ya los encontré. Ya los encontré. Vamos, vamos. Y regresamos nuevamente al inicio a nuestra otra habitación. Me acabo de encontrar una jurita. Moneditas. Chévere. Más moneditas. Bacano. Entramos por acá. Vale, 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 vale. Las luces. Las luces se apagan, gente. No. Me metí en una habitación que no era. No me morí. Jejejeje. Jajaja. La miércoles mano, no te lo puedo. No había dónde esconderme, pucha. Quimó a la suerte. No había dónde esconderme, loco, la miércoles. hasta la puerta 36 hasta la puerta 36 llegue gente ahí están avanzando mi bro el gamer y duolingo a ver hasta dónde pueden llegar los cracks y apareció una entidad pero quiere lo que es eso y miércoles comenzó comenzó la carrera master comenzó la carrera master juega resident massacre ahorita lo buscamos primero vamos a ver cómo termina esta historia a ver quién sobrevive más el duolingo está aquí corre re duro y el gamer no sé por dónde se metió hoy 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 el gamer no acaba de morir el duolingo el dúo acaba de morir el gamer sobrevivió no el dúo tomó el camino equivocado hoy 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 y ese lo bestia otro monstruo más cuantos monstruos hay en este hotel gente no este hotel está rodeadísimo de monstruos festivo casi llegas a lo épico pero perdiste hoy es si perdí hubiera sido bacán llegar a ese monstruo que me persigue un tiene que descifrar la clave para abrir el mega candado de esa puerta que hacia dónde lo llevará no sé parece que sí acabó de abrir y no y ahora siempre sólo bravo creo no la musiquita se puso terrible y ahora y ahora un lo y esto la tienda la tiendita de don pepito a ver qué se va a comprar que esa cora vale si avanzando a huy 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 cuántas puertas son en el dor sabe ya pasó por las puertas 50 o la bestia su borrita de metálica está bacán del crack